¿Qué tal amigos cibernautas? Qué bueno que nos acompañen el día de hoy. Mi nombre es Sino Martínez, bienvenido a su programa Nutribella. El día de hoy vamos a platicar acerca de un parecimiento genético llamado neurofibromatosis. ¿Quiere conocer un poquito más acerca de esta enfermedad? Acompáñenme. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. Bien amigos, entonces platiquemos acerca de este parecimiento, la neurofibromatosis. Esta es una enfermedad hereditaria, es una enfermedad genética. Quiere decir que la transmiten de los padres a los hijos. Si tenemos padres con neurofibromatosis, hay un 50% de posibilidad que los hijos tengan precisamente esta misma enfermedad. Pero no hay que confiarse, porque pueden haber padres, es decir, la pareja, que no tenga neurofibromatosis y pueden tener un bebé, un hijo, con este padecimiento. La razón es porque durante el embarazo, durante el desarrollo de ese pequeño, pueden haber cambios en su genética. Y es que estamos precisamente rodeados de muchos agentes mutagénicos. Por ejemplo, todos los que son radiaciones, los aparatos electrónicos, el celular, por ejemplo, es un agente mutagénico. Hay que leer los instructivos de los aparatos electrónicos y se va a dar cuenta de lo que le estoy hablando. Ahora, también todos los aditivos de los alimentos procesados también funcionan como agentes mutagénicos. Y toda la contaminación y metales pesados, sobre todo, también pueden generar ese cambio en la genética del pequeño que está desarrollándose, que está fabricando esa nueva vida. Y que, bueno, esos agentes mutagénicos cambian por ahí un gen, un gen entra en desorden, en descontrol. Y ese niño, aunque los papás no tengan este parecimiento, puede nacer con la neurofibromatosis. Bueno, entonces hay que conocerla. ¿Qué es la neurofibromatosis? Es un parecimiento donde vamos a encontrar el crecimiento de tumores en la estructura nerviosa. En el sistema nervioso, entonces, empiezan a crecer tumores benignos. Por lo general no son malignos, pero sí tienen un riesgo de llegar a convertirse en cáncer. Pero en la mayoría de los casos, ¿verdad?, o al inicio de estas tumoraciones, siempre son benignos. Y no hay que tener tanto cuidado, pero sí hay que estar monitoreando la evolución de los mismos. Entonces, son crecimiento de tumores benignos en estructuras nerviosas. Y ya dependiendo en qué estructuras nerviosas van creciendo, pues entonces ya se les da diferente tipo de atención. Porque, lógicamente, el crecimiento de ese tumor puede presionar algún órgano, puede interactuar con algún conducto, con algo que moleste su correcto funcionamiento. Y, lógicamente, van a tener muy variados síntomas, diversos problemas de salud. Y cada uno, pues, se ve de atender de manera independiente. Pero, para tener una tabla general, digámoslo así, se ha dividido este parecimiento en tres tipos. La neurofibromatosis tipo 1, que más se le conoce como la enfermedad de von Recklinghausen, es la que aparece en la etapa más temprana. Puede haber bebés que nazcan ya con algunos signos de este parecimiento, pero si no los van a experimentar, los van a presentar hasta los 3 o 5 años de edad. Por lo general, esta etapa, o este tipo 1, perdón, de la enfermedad neurofibromatosis, aparece antes de los 10 años de edad. ¿Y cuáles son los síntomas? Hay que tenerlos mucho en cuenta. Hay que, pues, monitorear, hay que ver a nuestros pequeños. Para, pues, estar al pendiente, se aparecen unos de los siguientes síntomas. Los niños con neurofibromatosis tipo 1, experimentan manchas de color café suave, café claro, en la piel. Así como las manchas de nacimiento, pero no solamente una, sino pueden ser 6 o más manchas. Cuando ya vemos muchas manchas de color café claro, que de hecho se les denomina manchas de café con leche, así como cuando preparamos esta bebida y tenemos este color café claro, pues imagínense ese color en la piel, pero son muchas manchas. Eso es precisamente algo que denota este tipo de enfermedad, neurofibromatosis, las manchas de color café con leche en la piel. Deben de ser varias. También hay manchas pigmentadas en el iris del ojo. Esas manchas también nos van a denotar este padecimiento. Puede haber niños que experimenten convulsiones, inclusive, porque hay que recordar que esos tumores van creciendo en el sistema nervioso. Pueden crecer directamente en el cerebro. Entonces convulsiones. Van a tener problemas con el habla, con el aprendizaje. Incluso su crecimiento, su desarrollo en general es menor a los demás chicos que le rodean. Ahora, también pueden experimentar mucha hiperactividad. Pueden tener ahí mucha actividad, estar de arriba para abajo. Y bueno, a veces se les diagnostica erróneamente con déficit de atención e hiperactividad, cuando el problema pues es otro y es un problema de tipo genético, como el que estamos hablando el día de hoy, la neurofibromatosis. También pueden experimentar esos pequeños bultos debajo de la piel. Pueden presentarse en brazos, pecho, en el torso en general, incluso en las piernas. Que se parecen como si tuvieran escondidos ahí debajo de la piel un pequeño chícharo. Son de ese tamaño pequeño. Entonces vemos abultamientos en la piel como si tuvieran ahí abajo un chícharo. Si los tocamos y los palpamos son suaves. Y qué bueno, pues esas son las características. Las manchas en la piel de color café con leche, los pequeños abultamientos del tamaño de un chícharo, las manchas en el iris de manchas pigmentadas oscuras, verdad, convulsiones, problemas de habla, problemas en el desarrollo e hiperactividad son los signos que podemos identificar en un paciente con este tipo de enfermedad, neurofibromatosis tipo 1. Cuando estamos hablando del tipo 2 de esta neurofibromatosis, estamos hablando de un padecimiento ya menos común. Y que se presenta también ya cuando el niño está más grande. Más o menos a los 10, 15 años de edad es cuando se presenta este tipo 2. Pero también los síntomas suelen ser un poquito más agresivos. Vamos a ver el crecimiento de tumoraciones, por ejemplo, en la estructura nerviosa. Que comunica al oído con el cerebro. Y entonces esos pequeños van a experimentar pues un desequilibrio. El oído controla el equilibrio de la persona. Pero también pueden experimentar zumbidos muy fuertes o incluso la pérdida total de la audición. Al igual, las tumoraciones se van a localizar un poquito más hacia el cerebro o hacia lo largo de la columna vertebral, provocando que también haya dolores de cabeza. Es común también los problemas visuales como la aparición de cataratas en este tipo 2. Y bueno, por lo general se le tiene que poner más atención y cuidados especiales a este tipo de pacientes con fibromatosis tipo 2. Aunque son más escasos, como lo decíamos, los padecimientos son más agresivos. Y en el tipo 3, que es la schoanomatosis, bueno, que aparece ya a partir de los 20 años de edad, ¿verdad? Aparecen dolores muy intensos. Es por lo cual se identifica este tipo de padecimiento. Este tipo 3 schoanomatosis son dolores muy intensos. Entonces, lo que vamos a hacer es nosotros cuidar nuestro sistema nervioso central. Tenemos nosotros que utilizar algunas acciones terapéuticas como antitumorales, regeneradoras celulares, desinflamantes, sobre todo inmunostimulantes. Y eso nos va a permitir que la persona con neurofibromatosis, bueno, vaya controlando bien este padecimiento genético y vaya evitando, pues, que esas tumoraciones, por ejemplo, se conviertan en malignas. Tenemos que utilizar muchos antioxidantes para reducir, sobre todo, el crecimiento de los tumores y la afección que tienen en nuestro sistema, ¿verdad? Que no se nos complique la vida por este tipo de padecimientos. ¿Qué les parece si les comparto una fórmula para mantener ese sistema nervioso central siempre al 100%? Bien, la fórmula la pueden utilizar los niños, los adolescentes y los adultos. Con toda confianza, las plantas que seleccionamos precisamente son para que las puedan utilizar los niños porque es la población donde mayormente se diagnostica este padecimiento, la neurofibromatosis. Entonces, las plantas van a ser las siguientes. Vamos a empezar con cholla, una planta excelente para el sistema nervioso central, sobre todo evitar tumoraciones. La siguiente tiene que ser herba ceniza. Herba ceniza tiene aquí el objetivo de atender también un buen descanso y sobre todo evitar que el estrés se vaya acumulando. Recuerde que es un disparador de muchas enfermedades. La siguiente tiene que ser naranjo agrio. Tenemos que aportar, si queremos una buena salud de la estructura nerviosa, minerales, proteínas y vitaminas y esas las contiene el naranjo agrio. Tenemos que aportar tila de bolita para cuidar sobre todo el correcto funcionamiento de la circulación para que el aporte de nutrientes pueda llegar a donde debe de llegar. Lengua de ciervo como una planta antitumoral también y rosa de castilla por último, como una planta demulcente. Bueno, todas las plantas se revuelven. Se pone ya de la mezcla una cucharada sopera en un litro de agua. 10 minutos de hervor a fuego lento, se cuela y se toma como agua de uso un litro al día durante dos meses. Esta fórmula la pueden tomar a partir de los dos años de edad, de los dos años en adelante la pueden tomar. Y bueno, si ya el joven o el niño ya puede tomar cápsulas, vamos a agregarle sus suplementos. El primero es malanga con manganeso, son cápsulas de malanga con manganeso. La siguiente, levadura de cerveza para niños y alga espirulina para niños. Son tres cápsulas. Si el paciente ya tiene más de 15 años, bueno, no la pida para niños, la pide para adultos. Pero si tiene entre los 2 y 15 años, la pide para niños. Y se toman una cápsula de cada una antes de cada alimento, tres veces al día. El tratamiento es por 8 semanas, ¿de acuerdo? Bien, esa es la fórmula que sugerimos para mantener nuestro sistema nervioso central siempre bien ordenado, armonizado, que se regenere, que se repare por sí solo y evitar precisamente la proliferación, ¿verdad? Que nos inunden los tumores en ese sistema nervioso central. Ahora, recuerde que puede seguirme en la página de Facebook, si no es asesor herbolario. Y bueno, por mi parte sería todo. Que tengan excelente día. ¡Gracias!